Buenos días chuchicas, voy a enseñar como conseguir el trofeo solo ante el peligro en The Rock Galaxy. Para conseguir este trofeo tenemos que elegir la mención de los acorazados y tenemos que ser el único superviviente de la partida sin munición en el arma principal o secundaria y que haya aparecido un acorazado. Para hacerlo más fácil jugaremos siendo dos, nuestro compañero se va a suicidar y nosotros gastaremos la munición del arma principal y secundaria y luego con el pico picaremos al acorazado, saldrá y nos dará el trofeo, así de fácil. ¡Suscríbete! I'm out. Si os ha parecido y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.